Así es, nosotros lanzamos cerca fines de marzo, lanzamos un bono de colaboración. Siempre en la organización previa tenemos estipulada una cena, en esta ocasión el 3 de junio. Por lo tanto, ya programando eso, lanzamos el bono con el sorteo durante esa cena el día 3 de junio. Nosotros esa cena o fiesta, como decimos, la hacemos porque el 2 de junio se conmemora el Día del Bombero Voluntario en la República Argentina, que fue cuando se creó la primera asociación, que fue en La Boca. Y bueno, en conmemoración a eso, hacemos una fiesta, que esta sería ya la cuarta fiesta que hacemos con la invitación hacia toda la ciudad de Puerto Rico y como un agasajo también a los que forman parte de esta asociación. Recordemos acerca de, a propósito de los bonos, cuáles son los premios y cuál es el objetivo de la venta también de lo recaudado. El objetivo de lo recaudado es destinar absolutamente todo en la compra de materiales para la futura construcción del cuartel, que es un objetivo que estamos teniendo ya hace varios años. Pero bueno, se van avanzando con tener un depósito en materiales principalmente, sea concreto, hierro y demás, para poder encarar por lo menos las primeras etapas. A su vez, en paralelo, se está trabajando con el diseño de la misma, con un personal idóneo en eso, que bueno, están avanzando también a paso firme. Y bueno, los premios son en efectivo, lo hicimos bien práctico, en efectivo. El costo del bono en sí es de mil pesos y los premios en efectivo van desde los 300 mil, 150 mil pesos, 70 mil y después dos premios de 50 mil pesos. Todo es en efectivo. ¿La gente todavía puede adquirir los bonos? Sí, nosotros siempre imprimimos ya por demás, ojalá nunca, ojalá si falte, pero bueno, ya imprimimos por demás, así que hay 2.000 números disponibles y ya prácticamente 1.000 se estuvieron vendiendo, así que todavía quedan bonos talonarios disponibles, tanto para las personas que quieran ayudar a vender, como las que quieran comprar o adquirir su talonario. Por otra parte, mencionabas lo de la cena, ¿cómo se han organizado en este sentido? ¿Es libre para quien quiera participar? ¿Tiene que adquirir la tarjeta de entrada? Sí, nosotros tenemos el costo de una tarjeta en valor para adultos o menores, porque tiene la animación de una banda local, que es RP2000, y un servicio de catering que incluye la cena y todo el show, que es de 4.000 pesos para los adultos. Entonces pueden adquirir también en la guardia o con el personal conocido de bomberos o comisión directiva, que siempre somos los que estamos. Y bueno, lo ideal es que se acerquen a la guardia, que está Virreinato Río de la Plata, 2.50 al lado de la cooperativa de agua. ¿Hasta cuándo tienen tiempo de adquirir? Y nuestra fiesta es un sábado, que es el 3 de junio, así que supongo que esa semana previa, el día jueves, ya por lo menos el 1 de junio tenemos que ir cerrando. Igual hacemos la deducción que ya se van a vender todas las tarjetas, por lo menos para la cena, porque nos permite, el salón parroquial va a hacer, entonces nos permite por ahí la capacidad de 300 personas únicamente. Entonces calculamos que ya se van a terminar de vender para esa fecha, o sea, no esperar hasta lo último en el ideal. Y bueno, gracias a las personas que ya fueron adquiriendo y llaman preguntando si hay tarjetas o incluso para viajar de otro lado para venir a la fiesta.